Y a manera de balance, ¿qué acciones y medidas preventivas tomó la Secretaría de Salud en estos días de descanso? Bueno, de eso nos hablará esta noche el doctor Javier Guevara Arenas, el exdirector de Servicios de Salud de la CESA. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué nos puede hablar sobre este resultado del operativo que se implementó en esta semana? La Secretaría de Salud giró instrucciones directas de que todo el personal de confianza, como los directores, subdirectores, no salieran de vacaciones y permanecieran pendientes de cualquier tipo de incidente para la atención de los pacientes en los 12 hospitales. El siguiente punto es garantizar que el personal de los servicios de urgencias, el área quirúrgica, que son los más demandados, tuviéramos presencia, hubiera compañeros trabajadores o existan compañeros trabajadores porque aún el periodo vacacional no termina. De tal manera que con esto garantizamos la atención de cualquier paciente que acude a los servicios de urgencias o que en su momento requiera de alguna intervención quirúrgica. Asimismo, a nivel extra hospitalario, se instalaron módulos como en el Centro Vacacional Malintzi, en el Centro Vacacional La Trinidad, en la Laguna de Atlanga Tepec, en otros dos lugares como son de afluencia importante, como en Cacasla, que es un lugar donde tiene mucha influencia y mucha afluencia de personal para poder recibir y que es donde se pueden suscitar eventos. Afortunadamente, el saldo durante esta temporada que llevamos de vacaciones es un saldo blanco, no ha habido incidentes graves o defunciones dentro de los incidentes que se suscitaron. Lo más relevante fueron seis pacientes que ingresaron al hospital de Guamanta en el curso del fin de semana. Sin embargo, gracias a la atención de los compañeros trabajadores, en un lapso de 24 horas fueron atendidos y dados egresados del hospital. No pertenecían al estado, pertenecían a otro estado de la República y afortunadamente fueron dados de alta en buenas condiciones. De tal manera que la Secretaría de Salud cumple con las funciones de carácter preventivo para la atención médica y también de carácter de organización en el sentido de tener al momento todos los recursos que sean necesarios. Trasdados de las ambulancias de alta tecnología están dispuestas en lugares estratégicos para poder así atender cualquier demanda de atención médica. Obviamente lo continuaremos hasta la conclusión de las vacaciones. Normalmente se ocupa uno más durante la primera semana, que son los días de Semana Santa. Sin embargo, el periodo vacacional de toda la población mexicana continúa aún así. De tal manera que deben de tener la confianza la población tlaxcalteca y los visitantes al estado de Tlaxcala que recibirán atención médica siguiendo la política de un rechazo cero, el poder acudir a solicitar la atención médica en donde hay médicos especialistas y si así lo requeriera el caso, la intervención quirúrgica de alguno de ellos. Aunado a que los equipos de apoyo diagnóstico y los lugares para el apoyo diagnóstico, como son el ITAES, que nos permite trabajar las 24 horas del día a través de la tomografía axial, la resonancia magnética, que nos permiten hacer diagnósticos de mayor certeza a cuadros de mayor complejidad. Bien, todo esto también durante estas semanas. Durante estas semanas seguiremos trabajando y al pendiente para cualquier servicio que requiera la población. Perfecto. Muchas gracias, director, por hacer este balance aquí para el auditorio. Gracias. Le agradezco mucho a usted. Gracias, buenas noches. Qué mal. Gracias.